Hola Miguel Ángel Toro Jaramillo Un caluroso y fraternal abrazo al 95% de mis coterráneos que se encuentran inmersos en las centrales de riesgo Verdaderas cárceles para emprendedores que por una u otra razón han fracasado en sus emprendimientos y por ende son reportados negativamente, viéndose abocados a una muerte financiera inevitable El reporte negativo en centrales de riesgo es 1. Estrés Nadie puede estar tranquilo en una cárcel física y mental como son los reportes negativos en las centrales de riesgo Todos te miran raro Todas las puertas para tus ideas y proyectos se cierran llena yendo a la basura Tu vida personal y familiar se vuelve negativa llena de pobreza física y mental Te conviertes en un hueco sin fondo, difícil de llenar Todo el dinero que llega a sí mismo desaparece Tus pensamientos se convierten en no tengo plata, no tengo dinero Présteme plata, présteme dinero, nadie te quiere Nacimos para convertirnos en su solución